Uso de OneDrive y Powerpoint en el iPad Ventajas y limitaciones Office 365 está pensado para ser portátil y puedas ver, compartir y crear contenidos desde cualquier dispositivo móvil, como el iPad e incluso proyectarlo a través de un Apple TV. Esa portabilidad trae algunas limitaciones pero también una serie de ventajas. Entre sus beneficios destacan los siguientes. La más importante es que puedes acceder a los archivos directamente de la nube usando aplicaciones como OneDrive, iCloud, Dropbox y otras. Los cambios que hagas en una se aplicarán en todas las instancias. En OneDrive, los documentos Office se abrirán directamente en su respectiva app. En otras apps, esta opción está disponible como Abrir con y por supuesto puedes crear documentos nuevos. Se guardarán por defecto en el iPad con la posibilidad de subirlas a la nube. Sin embargo, ya que las apps de Office 365 son por naturaleza móviles, están diseñadas más para la visualización. Las opciones de edición son menores que en la versión desktop. Al editar, no usen la opción duplicar si quieres que los cambios se guarden en la nube. De lo contrario, el archivo quedará guardado en el iPad. Para subir archivos al Aula Virtual, desde el app Blackboard Mobile Learn, los servicios disponibles son Dropbox y Google Drive. Otros servicios aún no pueden ser usados en conjunto con el Aula Virtual. Los tipos de archivos que puedes subir desde OneDrive usando el iPad son de audio y video. Si quieres agregar un archivo diferente, debes hacerlo desde su propia aplicación. Por ejemplo, de PowerPoint, subes diapositivas a OneDrive. Y desde la versión desktop, puedes subir todo tipo de archivos. Este ha sido un rápido recuento de las ventajas y limitaciones de Office 365 en el iPad. Además de este paquete, recomendamos también estas aplicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!